¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay cabrón! ¡Chingo! ¿Qué estás haciendo tu monólogo? ¡Ayúdame güey! ¡Pendejo! Estoy pidiendo agua, tengo zeta, ¡ayúdame! Vivir sin agua en Monterrey nos ha cambiado la vida a todos los regiomontanos, de verdad, que nos ha cambiado la vida. Para empezar, ya andamos más humildes, ya no andamos mamones, que nos queremos salir del pacto fiscal, que nos vamos a independizar, que vamos a ser nuestra propia nación. Ya, ya, ya andamos más humildes, ya, ya, ya ocupamos paro, porque así nos han llevado la chingada con el agua. Porque antes, cuando había agua, en los años que abundaba, el agua que la apresa, la boca estaba hasta la madre, los regios éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices porque nos despedíamos con ganas, con alegría, con armonía, le decíamos a otro regiomontano, ¡cuídate! ¡Te lo lavas! A lo que el otro regiomontano, con la misma alegría, te contestaba, ¡te guardo el agua para hacer gárgara! Y los dos, nos íbamos felices a nuestro destino, sabiendo que mi compadre regiomontano, el cual lo aprecio y me acabo de despedir, se lo iba a lavar. Se lo iba a lavar y con mucho cariño el mío a guardar el agua para que yo hiciera gárgaras, o sea, era una unión, es más, cuando otro regiomontano decía cosas mamonas, hacía cosas mamonas o se comportaba mamón, le decíamos a los regiomontanos, ¡te la bañas! ¡Te la bañas! Era la palabra, ¡te la bañas! Y sabíamos que era un regiomontano muy mamón, pero muy higiénico porque se lo bañaba, o sea, también cuando había solidaridad para cuidarnos, nos cuidamos entre los regiomontanos. Un regiomontano no dejaba morir a otro regiomontano. Cuando había un peligro, cuando estaba una situación de peligro, nosotros gritábamos bien según la frase, ¡aguas! Y con eso lo protegíamos, lo defendíamos, lo salvamos de cualquier peligro porque había ganas de salvarnos entre los regiomontanos, de cuidarnos, de apoyarnos, y sobre todo, había agua con que cuidarnos. O sea, ahorita ya no, güey, con esta pinche sequía ya valió madre, güey, ya me quedo yo angustiado, mortificado, preocupado, porque cuando me despido de otro compadre del regiomontano, ¿qué aprecio? No sé si se lo va a lavar, o sea, lo ha de traer bien cochino, y mucho menos me va a guardar el agua para que yo haga gárgaras, porque no hay agua, ¿con qué? Ahora, cuando veamos otro regiomontano, pues ya no le vamos a poder decirte a la bañas, nos cambió la vida, ya no le podemos irte a la bañas, ¿por qué? Porque no hay agua, ¿con qué se la baña? O sea, va a seguir siendo un regiomamón, pero cochino, o sea, el vato. Ahora, también, cuando veamos a otro regiomontano en peligro, imagínate que va cruzando por la calle y veamos que el camión lo va a atropellar, ya no lo vamos a poder salvar, ¿por qué? Porque no hay agua, no, o sea, a secas, ya se lo llevó la chingada. Ahora, vivir sin agua nos está cambiando la vida, los regiomontanos ya nos hacen bullying en toda la República Mecana, se burlan, hasta los gringos se burlen de nosotros. Es más, cuando un regiomontano se cruza el ilegal, ya nos dicen mojado, nos dicen, ahí vienen los pinches secos, o sea, se burlan de nosotros. Entonces, incluso, yo tengo que estarle provocando a mi vieja orgasmos cada media hora con tal de no deshidratarme. Si vieran cómo me duelen los dedos, cabrón, están chingas. Yo propongo que nos llevemos a todo lo que nos estamos comiendo, a tu secretaria, a tu amante, a la por, ya qué, o sea, llevarla todas a la presa de la boca y provocar un orgasmo masivo. O sea, como que era la presa, yo olía pescado. Pero bueno, lo bueno que tenemos un gobernador aquí en Nuevo León que anda en chinga, que está preocupado porque tengamos agua. Él anda haciendo hasta lo imposible, anda bombardeando las nubes con nitrato de plata, se le anda quitando los rancheros que se la roban. Incluso ya ofreció a Mariana como sacrificio a los dioses con tal de que llueva otra vez. No ha llovido, como que no la aceptaron, pero ya la ofreció a Mariana. Incluso ya avisó por un comunicado de gobierno que le vaya a quitar la pipa a todos los marihuanos para tener agua. Porque alguien le dijo que en las pipas es donde está el agua. Pero, ¿verdad? Todo el mundo lo anda culpando, pobrecillo. Hasta me da cosa porque dicen, oye, es que no tengo agua por culpa de Samuel. No es cierto, no es culpa de Samuel, es culpa de con agua. O sea, es más, es culpa tuya. No tienes agua, ¿por qué? ¿Para qué tomas? ¿Para qué tomas agua? ¿Para qué te bañas? Si no te bañaras, ahí tuvieras el agua, va. Pero ahí andas haciendo esas mamás de bañarte y tomar agua. Esas cosas que no ayudan a la crisis, no ayudan. Oye, gente más mamona que lo guarda y ya se gargana. Ahora, a lo mejor todo el mundo está culpando a nuestro gobernador diciendo que es culpa de él. Pero ni es culpa de él, hombre. A lo mejor una señora de esas viejas brujas con creencias de antes se subió a un techo y puso un mocajete volteado. Y como esta vigía se le olvidó y no lo ha quitado, por eso no ha llovido. O puso unos cuchillos en forma de cruz en el piso, por eso no ha llovido. A lo mejor es el pedo. No creo que Mariana se haya subido al techo a poner un mocajete, no. Con esas patas, esas patas son para nadar, no para trepar. O a lo mejor, este Tlaloc está enojado. Pues tiene razones para enojarse. Tlaloc se la pasa en chinga danzando para que llueva, para que tú la utilices para lavártelo y hacer garganta. Pero mira, nuestro gobernador ya anda en chinga. Está tomando medidas muy extrañas para solos nales a basto de agua. Como por ejemplo, ya mando a decirle a todos los niños de los planteles educativos de Nuevo León que en lugar de los honores a la bandera, cantemos que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Y porque tenemos que solucionar el pedo. Y aquí antes de que llegue diciembre, si no va a valer madre. Diosito no va a querer nacer aquí en Monterrey. O sea, el 25 diciembre va a decir, yo no nazco. ¿Por qué? Porque no hay agua que darle a los peces. Y ya ves que los peces beben y beben y beben y vuelven a beber. Si no solucionamos el pedo del agua, ahora sí nos va a llevar la chingada. Ya estamos pagando las consecuencias de Monterrey. Por ejemplo, Witsi Witsi Araña no se ha ido. Ahí está, en su telaraña. A toda madre. Nadie la molesta. ¿Por qué? Porque no ha llegado la lluvia y se la llevó. Ahí está, a toda madre en su esquina. Es más, los camarones ya duermen a gusto. Cualquier camarón que quiera venir aquí a Monterrey. Acuéstese ahí la presa. No hay corriente que se lo lleve. Ahí está echado el camarón así rojo por el sol. Así bronceado el camarón. Porque no hay quien se lo lleve. Es más, ya tengo un cat en mi corazón. ¿Por qué? No ha pasado el agua por mi casa. Es más, ¿a quién le va a echar la culpa a Pilato si no tiene cómo lavarse las manos? Va a ser el culpable él. O sea, ya estamos pagando las consecuencias. Yo ya me tengo que bañar como gato. Me tengo que ir lambiendo como gato así. El pedo es que no me alcanzo los huevos. Si no, ahí me quedo. O sea, ahí me quedo bañándome. Me voy a echar un baño, mi amor. Es más, no ocupo el divorcio. Ahora, tenemos que asesinar el pedo del agua ya. Porque la estamos pasando duras en Monterrey. Incluso aunque la hogar de comedia, de verdad, ojalá se solucionen. Porque si no, Pimpón y la gente de Monterrey, no vamos a tener agua para lavarnos su carita de cartón. Con agua y con jabón. Ahí les dejo otro monólogo. Espero les estén gustando mucho estos monólogos. Si les gustan, active la campanita de notificaciones. Suscríbase al canal y recuerde escribirnos en la caja de comentarios de qué otro monólogo quiere que hablemos. Nos vemos en otro monólogo de Alan Saldaña.